No, yo tampoco, eh. Yo creí que era porque el Sandy no sabe leer, pero me acabo de decir que yo tampoco. Bueno, vamos a ver un último, vamos a ver, sí. Hola, hermanos, un saludo a Alma Marcela Silva de Alegría. O sea, qué barba, de veras. Alma Marcela Silva de Alegría. Me da mucho gusto. Le encanta. Le encanta eso de silbar. Y fíjate la otra, no sé si ya me habrán visto. Soy la del hoyo prieto. Sí me bañé. Y el blanco de sacazónapa. Pues tú aguanta ahí siéntate un rato ahorita y te mandamos tu saludo. ¿Un lorito? ¿Es qué? Pero cuando les da alegría, pues firma. Lo que sí no me gustó es que me vieran acá y me dicen, por favor. No, sí, no. Sí, no. ¿El mejor? ¿Se puede ver el mercado? No, yo no, de veras. ¿Qué persona? Bueno, bueno, pues que diga a mi veras. Gracias. Gracias. Gracias.